Parceros una vez más en su canal Gaming Colombia con nuestro personaje Keiko Asakura Como se pueden guiar por el título del video, el día de hoy vamos a estar en una guía de camas Es una guía de camas bastante fácil, creo que ya he utilizado algunas parecidas El día de hoy vamos a aprender como utilizar nuestras almanichas lo mejor posible Debemos tener en cuenta algunas cosas y es que no todas las cosas sirven igual Podemos utilizar nosotros para sacar algunos pergaminos de actitudes, algunos pergaminos de cosas Podemos sacar también unos guijarros, eso depende de la cantidad de almanichas que nosotros logramos recolectar El día de hoy la intención mía es que aprendamos a utilizarlas al máximo Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos pequeños compañeritos que vamos a ver acá Como ustedes pueden ver son muchas las cosas que pueden comprar Pero nosotros vamos a estar muy enfocados en un punto muy específico Y es dos mascotas que vamos a sacar en esta ocasión La mascota con la que nos vamos a sacar la mayor cantidad de camas, creo yo posibles en este caso Obviamente es un proyecto a mediano o largo plazo Es con el Pekepuxa Tigrado, el último de los que están ahí Porque los otros son un poco distintos de subir Se suben bastante fácil y dan muy buenas cosas Si mal no estoy prospección, dan hasta 90 la prospección Eso sabiéndolo subir, pero mínimo los podemos poner en 80 la prospección El de 80 está costando, revisamos por acá, más o menos un millón, millón 100 mil camas Podemos decir que es un millón de camas Cuesta 500 almanichas Yo tengo mil y punta, voy a comprar dos Tiene dos contradicciones o dos cosas que como que son limitantes La primera es que es ligado a la cuenta por un mes Y la otra pues obviamente que nos toca ponernos a subir bastante rápido Pero si usted es una persona muy inteligente de multicuenta, monocuenta No sé cómo lo logre hacer, hay derram que sé que lo pasan solos Se suben en la mazmorra del Kimbo Se suben en la mazmorra del Kimbo Entonces ustedes saben que últimamente se ha puesto muy de moda El hecho de capturar y liberar Kimbo porque da muchísima experiencia Dicen que Bot 8 o Cap 8 como se diga Da más experiencia que Sil y da más experiencia que Ben Entonces es una mazmorra que es bastante apetecida por su liberación de la última gema Y nosotros podemos estar sacando cada X tiempo Porque obviamente no va a ser todos los días que sacamos uno Pero si las tenemos ahí guardadas y las queremos aprovechar Compramos estos dos pequeños y nos ponemos a subirlos en bombas Ay que a mí me dio pereza subirlo y no quiero el millón de camas No quiero no sé qué Pronto por lo que subimos en la cuenta se me dificulta Pero sí tengo muchísimas almanichas guardadas Haga de cuenta lo siguiente Vea, usted tiene cinco personajes en su cuenta Digamos, por ejemplo Y usted hace almanacs todos los días con todos los personajes de la cuenta Así sea por molestar Pero esas almanichas le están representando camas Usted guarda sus almanichas Cuando hace, o sea, obviamente los que sean caros no los va a hacer Porque va a ser una pérdida de tiempo Pero hace los almanacs que son baratos Y cuando usted menos piense ya tiene las 500 Lo compra, lo mete al banco, lo deja ahí un mes En un mes lo saca Y si no lo quiere subir lo vende en 500, 400, 300 mil camas Lo que cueste Lo único que tiene que hacer es venir aquí Al pueblo de la canopea Se mete a la mazmorra Pasa a la mazmorra Y se va a ganar Entre 300, 350 mil A un millón, un millón doscientos Dependiendo de usted que tanto lo suba ¿Sí? Y lo único que tiene que hacerlo es pasarlo varias veces A veces, pues Usted dice que busca grupo Y alguien que va a capturar Usted simplemente se mete ahí Como de licher Lo llamábamos nosotros en el DOFUS 2.0 Y lo único que tiene que hacer es pasar turno Y ponerse su pequetuxa tigrado Mientras está pasando la mazmorra Con eso ya puede estar asegurando usted Un millón de camas Se va a aleviar allá Es lo más sencillo del mundo Entonces usted se va a ahorrar Muchísimo tiempo en algunas cosas Y puede conectarlo simplemente para pasar turno Puede estar haciendo otras cosas Del colegio Del trabajo de X, etc. Lo que usted sea que haga con su vida Y se va a estar ganando sus camitas fácilmente Entonces lo único que debe hacer Obviamente les estoy mostrando el camino Para que después no vayan a decir Que no saben cómo llegar al Quimbo Que no sé qué Ahí llegan a Quimbo fácilmente Entran a la mazmorra Y le vean ese pequetuxa tigrado Para que saquen camas fácilmente Parceros, espero les haya servido Les haya gustado O sea una guía bastante fácil De cómo generar de pronto algunas camas No siempre se puede Pero haga de cuenta Pues el que es monocuenta Le saca mínimo a cinco personajes Los cinco de la cuenta Si los tiene en el mismo sitio Muchas gracias por ver su canal Gaming Colombia Y nos vemos en una próxima ocasión Con otra guía de camas Hasta la próxima Unicron Zombie Apocalypse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.